Envenenados con su propio veneno, la Unión Europea ha sido víctima de las mismas sanciones que impuso con la esperanza de debilitar a Rusia. Lejos de lograr su objetivo, las sanciones han causado graves estragos en la economía europea, haciendo que el bloque se enfrente a una nueva realidad de pobreza creciente, disminución del poder adquisitivo y crisis energética sin precedentes. Mientras tanto, Rusia, contrario a colapsar, ha logrado sortear las restricciones mostrando signos de fortalecimiento y crecimiento y desafiando las expectativas occidentales. Las sanciones no solo han logrado frenar a Moscú, sino que impulsaron un cambio en la estrategia financiera global y marcaron aún más el camino indetenible del mundo multipolar. La pregunta es, ¿seguirá la Unión Europea con su política fallida? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El tiro le salió por la culata. Las sanciones contra Rusia, diseñadas con el objetivo de estrangular económicamente al país y forzar un cambio en su política, han resultado ser un boomerang devastador para Europa. En una admisión sorprendentemente franca, el Ministerio de Economía alemán ha reconocido que estas medidas, lejos de debilitar a Moscú, han infligido un daño considerable en la propia Unión Europea. Las instituciones que respaldaron estas sanciones, esperanzadas en una rápida resolución del conflicto ruso-ucraniano, se enfrentan ahora a una realidad amarga. Las medidas que iban desde la congelación de activos rusos hasta la exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT no han logrado su propósito principal. De hecho, según expertos del Instituto de Investigación Económica Internacional de Viena y el Instituto de Investigación Económica de Múnich, los indicadores económicos rusos han mostrado un crecimiento inesperado. En contraste, Europa se enfrenta a una crisis energética y económica sin precedentes. La estrategia de sanciones parecía tener una lógica moral clara, cortar las importaciones de petróleo y gas a ruso para presionar al Kremlin. Sin embargo, resultó ser un tiro en el pie. Alemania, por ejemplo, comenzó a importar diésel ruso a través de India, y países como Austria y Hungría continuaron recibiendo recursos directamente de Rusia. El embargo energético no afectó a Rusia, pero sí elevó los precios de la energía en Europa, beneficiando indirectamente a Moscú. No hemos debilitado a Rusia, pero pagamos más, resumió con un tono de alarma el periódico económico alemán Handelblast. El propio presidente Vladimir Putin ha repetido que las sanciones occidentales no han perjudicado a su país, subrayando que nosotros tenemos crecimiento y ellos de crecimiento. Esta ironía refleja la realidad de una Europa que se ha disparado en el pie con sus propias acciones, enfrentándose ahora a consecuencias económicas y políticas de gran envergadura. Las sanciones no solo fallaron en su propósito de frenar la economía rusa, sino que también impulsaron un cambio en las estrategias financieras globales. La congelación de activos rusos ha generado preocupación en otros países sobre la seguridad de sus propios fondos. Arabia Saudita, por ejemplo, ha amenazado con vender todos sus eurobonos y se están explorando alternativas al sistema monetario dominado por el dólar, socavando la confianza en la moneda estadounidense. Las sanciones comenzaron en marzo de 2014, tras la adhesión de Crimea a Rusia, y desde el principio causaron problemas significativos a los europeos. La limitación de relaciones comerciales resultó en la pérdida de ingresos para los agricultores de la eurozona, que no podían vender sus productos a Rusia, y la restricción de visados a turistas rusos afectó notablemente al sector turístico. Con el inicio del conflicto en 2022, una cascada de nuevas sanciones destruyó la estructura comercial financiera y de relaciones internacionales con Rusia. La Comisión Europea aprobaba sanciones casi cada mes, incluyendo la prohibición de entrada a altos cargos rusos, la prohibición de transacciones con el Banco Central de Rusia y la exclusión de bancos rusos del sistema financiero internacional SWIFT. Los europeos, especialmente Alemania, el motor de la industria europea, se encontraron rápidamente sin energía al paralizarse los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El gas, que solía estar disponible a través de un grifo, ahora tenía que venir de Estados Unidos, extraído mediante fracking, un método más contaminante y costoso. Las empresas europeas que exportaban a Rusia se quedaron con mercancías sin vender y cuentas sin cobrar debido a las sanciones bancarias. Las zonas turísticas, que dependían de los turistas rusos de alto poder adquisitivo, también sufrieron pérdidas. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, se jactaba en marzo de 2022 de que las sanciones eran terriblemente eficaces y que provocarían el hundimiento de la economía rusa. Pero la realidad fue otra. Mientras las sanciones afectaban a Europa, Moscú encontraba métodos alternativos para reestablecer su economía y comercio. Desde 2021, la dinámica económica rusa ha mostrado un sorprendente crecimiento, contradiciendo las expectativas de un colapso inflacionario. Rusia ha continuado participando en el comercio mundial, beneficiándose, además, de un aumento en la industria de armamentos. Aunque en 2022 la economía rusa tuvo una afectación, el impacto no fue catastrófico y dio paso a una demostración de una notable capacidad de recuperación y resiliencia. En 2023, el PIB creció un 3,6% y para 2024, según el Fondo Monetario Internacional, se estima un crecimiento de 3,2% por encima de Estados Unidos con 2,7% o la zona euro con 0,8%. Además, las sanciones estimularon la producción industrial, la cual también ha experimentado un significativo aumento del 5,6% en el primer trimestre de 2024, según Rostat. Estas cifras reflejan una economía sustentada en recursos tangibles como el gas y el petróleo, esencialmente para el mundo, a diferencia del turismo español o las finanzas especulativas de otros países. El director científico del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Shuraflev, subraya que Occidente no comprendió las peculiaridades de la economía rusa y aplicó una estrategia que resultó ser ineficaz. Rusia es menos sensible a las presiones financieras que la Unión Europea y Estados Unidos, señaló Shuraflev. La prensa occidental ha comenzado a criticar abiertamente a sus políticos, acusándolos de no entender las conexiones económicas y el papel de la oferta y la demanda. En lugar de verse aislada, la nación dirigida por Putin ha reforzado sus lazos comerciales con potencias como China y la India. El intento de Estados Unidos y sus aliados de aislar a Moscú ha acelerado la multipolaridad en las relaciones internacionales. Grandes potencias y países de África y Oriente Medio han continuado o aumentado sus relaciones comerciales con Rusia, despreciando las sanciones occidentales. Además, muchos países europeos han seguido haciendo negocios con Moscú a través de terceros países en un ejercicio de hipocresía sin límites. Pese al desalentador panorama, recientemente la Unión Europea ha prorrogado las sanciones económicas por seis meses más, extendiéndolas hasta el 31 de enero de 2025. Las medidas incluyen restricciones al comercio, las finanzas, la tecnología y los bienes de doble uso, así como un veto a la importación de crudo ruso por vía marítima. El bloque regional, en su afán por mantener la presión sobre Rusia, han ignorado las señales claras de que estas medidas no están funcionando y la persistencia en mantenerlas solo agrava la situación económica en Europa. La lección que se desprende de esta situación es clara. Las sanciones, lejos de ser una herramienta eficaz de política exterior, puede convertirse en un arma de doble filo. La Unión Europea se enfrenta a un dilema, continuar con una política fallida o admitir el error y buscar una mejor solución. Mientras tanto, Latinoamérica observa con astucia. Este fracaso europeo abre nuevas puertas para nuestra región. Al desviar su mirada hacia el sur, Rusia busca socios comerciales y tecnológicos en tierras latinoamericanas, potenciando nuestras economías con inversiones y acuerdos favorables. Además, la autosuficiencia y resiliencia, demostrados por Rusia, inspiran a nuestros pueblos a buscar independencia económica y energética. Este giro global presenta una oportunidad dorada para América Latina, con su vasta riqueza de recursos naturales y su creciente capacidad industrial. Se erija como un actor clave en el nuevo orden mundial. Así, de las cenizas de las sanciones europeas, emerge un futuro prometedor para nuestro continente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande